Efemérides 3 de agosto de 1806, Día de la Bandera El general Francisco de Miranda, en compañía de su expedición libertadora, tocó tierras venezolanas, donde desplegó por primera vez la bandera tricolor en el país. Al llegar a Venezuela, la lucha por la emancipación contra los españoles generó en los libertadores venezolanos ansias de transformación y vieron la necesidad de crear desde el principio una bandera que fuese un símbolo de voluntad para una patria independiente. Es así que Miranda creó una bandera para el movimiento independentista que recibiría el nombre de Bandera Madre, que es la que sería izada el 3 de agosto en Venezuela. Ministerio de Economía y Finanzas Impulsando la economía soberana